Hola a todos, soy Caravaca de España, aquí os dejo mi último set para Stereo Production. Espero que os guste a todos. Un saludo. Hola a todos, soy Caravaca de España y este es mi podcast de Stereo Production. Espero que os guste a todos, adiós. ¡Suscríbete al canal! 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 Stereo Production. ¡Suscríbete al canal! 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 Less talk, more dancing. 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 Hermanos del sol, la brisa nos llama. Solo bailemos, porque hoy conquistaremos la montaña. In stereo. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. The groove, the rhythm, the drums. Estéreo Productions. In stereo. The rhythm, the rhythm, the rhythm. The rhythm, the rhythm, the rhythm, the rhythm. The rhythm, the rhythm, the rhythm, the rhythm. The rhythm, the rhythm. The rhythm, the rhythm, the rhythm. Yes. ¡Gracias! 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 You're moving and grooving in stereo. ¡Gracias! 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 You're listening to In Stereo. Guest DJs. Live sessions. Every week the best music from the most talented artists in stereo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.